damos y caballeros así estamos pasando con la siguiente lucha de esta noche muy buen toni pérez prepárate porque ya estamos viendo el ingreso a los luchadores gracias seguidores y amigos de seleconce por continuar esta noche en esta transmisión en esta cartelera ya vemos cómo se presentan luchadores conocidos locales de la escuela de la gdl y se van a enfrentar a otros conocidos de la gdl comandados nada más y nada menos por un luchador de barrio sureño fly israel así es así es y estamos escuchando al público gritando sureño sureño la sureño porra como siempre así estamos viendo con todo hoy había cuidado porque algo que me gustaría destacar aquí en la arena gdl tenemos diferentes borras la sureño porra la albatros porra también por parte de black isla black y porra porque no pero hoy esta noche es para su reino vamos a escuchar presentación oficial en la arena gdl tenemos en la arena gdl tenemos así es amigos y seguidores de seleconce como damos paso a esta primera caída en esta contienda esquina ruda legendario estruendo illuminati para enfrentarse a los chicos maravilla y sureño fly amigo hermano jonathan ortiz cómo te va que cuentas esta noche aquí en nuestra querida arena gdl muchísimas gracias mi buen tony pérez de regreso una vez más aquí compartiendo micrófonos con mis compañeros en esta noche de la arena gdl y ahora sí vamos a ver el duelo también de las escuelas como es de la nueva fe del profe macabre que imparte el buen illuminati con la escuela del gallo como es la del sureño fly dos provenientes de aquí mismo de la arena gdl mi buen israel esta lucha en la segunda lucha de profesional aquí en la arena gdl pinta para hacer una buena lucha pinta bastante bien mi buen jonathan ortiz un gustazo que estés aquí acompañándonos en la arena gdl en la arena que no toda infancia que nació grande y ve como sureño fly está tomando con ese candado al cuello duramente hacia illuminati illuminati sorprendiendo con ese torniquete al brazo metiéndole presión duramente momento ni pérez así es israel vemos esta noche esta contienda que está con todo vemos como sureño fly está castigando por ahí con todo la pierna de este mismo illuminati que ya está por ahí bramando gritando por ahí quejándose y sureño fly continúa imprimiendo castigo por ahí el hipócrita bastante atento y viene illuminati le está devolviendo el castigo ya vemos como sureño fly ahora es el que está sufriendo mi buen jonathan así es ahora sí sufriendo la de deber este sureño fly que ha dado dado un paso muy importante su carrera luchística ya lo vimos en promociones impacto enfrentándose con una de las grandes figuras como fue el buen gravity que estuvo la roberto paz con promociones impacto pero ahora está en ascenso este gladiador enfrentándose al de la nueva fe como es illuminati y este también gladiador que ha tenido varias oportunidades aquí el arena gdl y bien que le ha aprovechado al 100% y ahora lo está demostrando aquí en este llaveo contra llaveo porque también tiene escuela del llaveo contra llaveo lucha clásica mi buen israel bala así lo está llevando rápidamente hasta la lona azotándolo duramente illuminati hacia sureño fly le están preguntando si se rinde o no se rinde muy temprano por una rendición compañeros y ve cómo se lo está quitando encima en esta noche en esta lucha relevos australianos estamos arrancando con bastante bien una lucha ras de lona así es compañeros y amigos esta noche vemos a estos gladiadores dándolo con todo los vemos muy fuerte lo más seguro es que ellos coman en el asadero donde comen todos los campeones jonathan israel recordar que en el asadero pueden encontrar el dogo legendario y el dogo estruendoso pídanlo sebastián allende número 71 a dos pasos de la gdl jonah así es como bien lo comentas mi buen tony pereza y ahora aquí estamos viendo cómo le está llevando la lona sureño fly viene que lo derrumba fácilmente illuminati y va con esa especie de tijeras pero ahí esquiva perfectamente illuminati y cuidado que también sureño fly está esquivando esas tijeras y va con esa patada cuidado porque si tienen que allí comunicar pero solamente quedan en amagues y que en las miradas retadoras en esta segunda lucha y cuidado cuidado porque ya se fue algo personal pero ahora aquí vemos al ave de fuego a este gladiador enfrentándose con el príncipe raquetazo como es legendario mi venir a él hoy la verdad es impresionante cómo pasa el tiempo mi buen jonathan ortiz tony pérez poder saber que el mismo legendario llegando con todo todo como no olvidar en la arena gdl cuando apenas era parte fundamental de las fuerzas básicas de la arena gdl y por otro lado estamos viendo a ave de fuego que en su momento lo llegamos a ver escalando en su etapa por parte de la división kids ya hoy por hoy dos luchadoras bastante reconocidos aquí en la arena gdl y sobre todo en la perla tapatía y ve cómo lo están llevando rápidamente con ese lazo con ese enganche y le están pidiendo que se repita aquí es el público bastante conectado esta noche legendario consolidándose también como un rudo hoy en esta esquina y la gente fundiéndose en el grito de legendario vemos a ave de fuego en una encrucijada en un problemón esta noche frente al príncipe del raquetazo que ya está por ahí absorbiendo ese candado a la cintura se está reponiendo castigándole por ahí el brazo con todo y lo lleva con ese enganche impactándolo duramente jonah así es que dura impacto que le está provocando a el legendario este de uno de los hermanos que también está a la esquina apoyándolo acompañándolo como es estruendo pero aquí ave de fuego se está quitando de las manos al legendario que nuevamente se ponen de pie estos dos gladiadores de aquí provenientes de la arena gdl en estas fuerzas básicas que aquí ustedes pueden venir entrenar ya sea con el gallo o sea con macabre los días martes miércoles y viernes aquí en la arena gdl pueden venir a entrenar y salir de aquí en la arena arena gdl calle sebastián número 71 y aquí ave de fuego nuevamente tomando un poco de espacio para enfrentarse a este legendario que solamente está teniendo en este llaveo contra llaveo muy buen Israel en este llaveo contra llaveo así lo estamos viendo legendario tomando la decisión de su vida llevando con esa cruceta hacia las piernas buscando la manera de poder castigarlo metiéndole presión ahí le pregunta si se rinde o no se rinde pero ave de fuego sale muy inteligente muy astuto derribando su oponente ve cómo le está metiendo presión ahí ve cómo le está dando un poco de su propia medicina llevando con candado al cuello pero atención porque esta lucha ya se está saliendo de control estruendo defendiendo a su hermano el carnalismo ante todos sobre esta noche y ya estamos viendo cómo se armó la trifulca como bien lo comentas Israel estruendo haciéndose pasar por una buena persona diciendo que él es bien bueno que él no fue que no hace nada cuando vemos como ya el mismo sureño fly fue directamente a buscarle por ahí a que se vieran las caras y ya viene nuevamente el uno contra uno legendario en contra de ave de fuego que se está llevando la peor parte me lo derriban y vemos como ave de fuego está por ahí recuperándose lo llevan al estilo de los voladores de papantla impactando a legendario y vienen con este derribe la plancha y le está devolviendo la dosis lo está planchando también ave de fuego saliendo por ahí en buenas condiciones y legendario diciendo que todo bien todo en orden pasando la estafeta a su compañero así es exactamente ahora viene de este dracón ahora sí vamos a ver de qué cuero sale más correas estruendo ya entrando así al cual el otro de la arena GDL viene con el juego de cuerdas este dracón y así con esas tijeras lo está mandando la lona toma impulso pero legendario como buen la hermandad se hace presente legendario defendiendo a su hermano y ya estos jóvenes ya están teniendo la batuta y están en problemas el grupo la dupla de los chicos maravilla y como es el sureño en fly muy buen israel es correcto me voy yo no te vertes pero atención porque ya no sé por dónde voltear esta lucha que se está saliendo de control se escapa de sus manos ve como lo están azotando duramente allá al fondo ave de fuego esas patadas como le están dando esos remaches cuidado porque me quedo sin aire mi buen Tony Pérez Israel es que esta contienda se está saliendo de control ya están llevando a ave de fuego en el área de los chicles chocolates paletas y bolis y vemos como ya al centro del cuadrilátero continúan las acciones sureño fly siendo castigado por parte de este estruendo lo lleva con un par de topes en todo lo alto ya lo tiene tremenda desnucadora lo está impactando y vemos como ave de fuego es recibido tremendo sopapo de bienvenida le acaba de brindar legendario y una así es qué manera y esa carga de bombero por parte de legendario y ahí lo estamos viendo y cuidado que si lo está azotando en el centro del cuadrilátero de la NGDL hipócrita que quedó entero cuidado que es eso Israel por favor hazme en favor pero estos jóvenes ya se están llevando la primera caída que es la NGDL y la verdad es justo el hipócrita haciendo de las suyas como siempre pero ya cuidado porque ya está aprovechando en malas condiciones este sureño fly pero ya por favor ya que de la caída por favor ya estruendo terminada por favor porque ya lo estamos viendo como ya lo está castigando para esa especie de cruceta que así lo estamos viendo que dice sureño se rinde no se rinde y aparece que ya se está rindiendo hipócrita la hace muy larga y ahora sí se acabó la primera caída es para legendario estruendo y iluminati así lo estamos viendo me lleno de artista en esta primera caída como tú lo comentas oye cuidado porque están arrasando con todo sobre esta noche los hermanos legendario y el mismo estruendo en compañía de illuminati en esta noche aquí en la arena GDL la arena que no todo infancia que nació grande levantando los puños al cielo un símbolo de victoria fenomenal en esta primera caída como están ganando a su manera y cuidado porque esto no se termina así como si apenas estamos arrancando con esta primera caída y vamos a pasar después con la segunda caída compañero me ventan y perez gracias israel sabes veo muy muy por ahí enganchado al hipócrita con el público lo veo que está metiéndose con todo y como no si la gente quedando insatisfecha y vemos como ya los chicos maravilla y compañía van a buscar a los hermanos y a este illuminati hasta allá al pasillo y ya los están incorporando nuevamente y a falta del anuncio oficial de la segunda caída los ganadores de la primera tomándose un respiro jonah así es cada quien haciendo su respiro y cuidado porque ya se prende ahí estruendo llevándose a este sureño fly y ahora estamos viendo ya como los ha caído el coagilátero ahí estamos viendo ave de fuego en malas condiciones con este legendario cuidado porque ya estamos viendo abajo de coagilátero como estruendo tienen también en malas condiciones a este sureño fly que ya lo supe a la pasarela de las estrellas y cuidado porque parece que va a sufrir las consecuencias del raquetazo que le propina y hoy que golpeso por parte de este legendario que hasta a mí me dolió israel qué manera de dar ese raquetazo ay ay pero qué dolor porque ve cómo lo está tomando el mismo legendario llevando el juego cuerdas a su contrincante bien como lo está derribando bastante tranquilo así estamos viendo sobre esta noche como ellos están dominando a la perfección de vento de pérez están hasta el momento inclinando la balanza a su favor y vemos como ya legendario va por sureño fly lo incorpora lo están por ahí masacrando lo están apañando me lo están bajando lo están montoneando al 3 por 1 aprovechando la promoción sureño ya no está viendo lo duro sino lo tupido y le cuesta trabajo incorporarse al momento iluminati lo sujeta del cuello y legendario por ahí haciéndole segunda llevándolo en contra del esquinero impacto con este lazo al cuello yona así es con este lazo al cuello cuidado porque va estrendo y con ese antebrazo lo manda del centro del cuadrilátero y cuidado porque viene con esa doble patada que le propinan estos jóvenes que están aprovechando demasiado de esta caída están demasiado confiados después de llevarse la primera caída y cuidado porque ave de fuego no da no parece que va a dar un y una porque los tienen en difícil situación en malas condiciones se tienen recuperar de una u otra forma planear una estrategia porque los chicos maravilla no está haciendo su noche estruendo que ya se baja el cuadrilátero y también hay iluminati teniendo en condiciones malas al sureño fly del otro lado legendario quitándole la máscara al ave de fuego cuidado porque viene con esa patada que manera de humillar y parece que va a haber una segunda lucha que se la van a llevar al 2 al pilo mi buen israel así es mi bebé ya no te vertes pero qué es lo que está pasando sobre esta noche ve cómo le está llevando con este torniquete legendario bastante confiado dando uno tras otro golpe dejando lastimado ave de fuego dejando la ida de rodillas pidiendo clemencia pidiendo piedad y ve cómo lo está preparando en compañía iluminati para poder culminar sobre esta segunda caída atención porque se está comiendo esas murallas destruyendo llegando para poder continuar con esta contienda lo pone de pie y esas patadas patadas en cascada sacando el cuadrilátero vemos como ellos tres están dominando a la perfección mi vento ni pérez y es el turno de sureño de querer hacer algo pero la intromisión del referí evidentemente afectando influyendo iluminati ofreciéndole su mano el señor el señal de respeto y vemos como ya empezaron a motonear lo castigando las zonas blandas estruendo y sureño en una rencilla bastante bastante caliente vemos como ya estruendo está impactando lo legendario haciéndole segunda y viene como ese choque de de manos el referí con el conteo oficial y los compañeros de sureño fly animándolo para que continúen las acciones así es como lo comentas y ahí lo estamos viendo a estruendo iluminati que ahora están llevando a sureño fly con ese juego cuerdas y está respondiendo sureño fly con esas patadas pero no sirvieron de nada esas patadas y cuidado porque ya toma impulso viene con el juego de cuerdas sureño fly rebota y así cuidado porque ya se está llevando a estos dos hermanos y ya este trío ya se pone de pie cuidado porque así estamos viendo a ave de fuego a también a dracus como lo sacan del cuadrilátero se preparan toma el impulso viene en dejo entre segunda y tercera ave de fuego también entre segunda y tercera saliendo como bala de cañón y viene que así juegan como columpio iluminati que cuidado porque ya clava las estacas este muchacho como es el sureño fly que ya lo está acomodando cuidado porque está subiendo a lo más alto de la arena gdl toma impulso analiza el terreno y con esa plancha está llevando el conteo y ahora viene hipócrita bien el conteo dice uno y dice dos dice dos hipócrita por favor y dice tres las tres de rigor y como es el capitán se están llevando esta segunda caída Dracus ave de fuego y sureño fly muy buen Israel así lo estamos viendo el hipócrita como que queriendo el hipócrita como que no queriendo estamos viendo rápidamente así el hipócrita el hipócrita siendo de las suyas oye la verdad que me quedo con un mal sabor de boca el hipócrita como siempre haciendo de las suyas mi buen Tony Pérez totalmente de acuerdo Israel una vez una vez más haciendo de las suyas cuando vemos como ya aquí al legendario muy cerca del pacto de selk 11 tomándose un respiro se quiere dar un dulce para animarse vemos como ya está por ahí con todo y ya viene ave de fuego a buscarlo detrás de él tremendo cachetadón y cabezazo me la acaba de impactar y el mismo Draco reventándole el pechito a su contrincante millona así es como bien lo estás comentando muy bien Israel y cuidado porque ya vaya de este lado el buen Draco su reño fly ahí en la pasarela de las estrellas ya cargan el estruendo y cuidado que así lo están azotando en la pasarela que manera que golpazo se acaba de llevar este estruendo y que alguien lo sabe porque ese golpe le va a durar como unos tres días bien marcados en la espalda de este mismo estruendo oye que es lo que está pasando aquí compañero vemos que tremenda paliza le están pegando duramente hacia el mismo legendario así estamos viendo como ellos ellos tres están retomando la contienda le están dando un giro de 180 grados hacia esta lucha intentando dominar intentando buscar la victoria y estamos arrancando ya con la tercera tercera y última caída aquí es en donde se va a definir el todo por el todo un momento de perez como bien lo comentas Israel la moneda en el aire en esta tercera caída cuando vemos como ya a sureño fly y los chicos maravilla por ahí dándose grasa tremendo raquetazo impactado en el pechito de illuminati que me lo están bajando pero draco me lo reincorpora a la brevedad el turno de sureño impactándole ese raquetazo sellándole el pecho y este integrante de los chicos maravilla repitiéndole la dosis jonah repitiéndole la dosis ahí con esa serie de raquetazos y cuidado porque estamos viendo ya como están reclamando al referente hipócrita ya salen los chicos maravilla al ataque a defender la hermandad y ya está corriendo legendario y cuidado porque ya lo está atorando el buen sureño fly ya lo integra ahí al cuadrilátero también ahí ya le están dando este carámetro patío a este estruendo que manera sureño fly haciendo lo propio con legendario y cuidado porque ya están ahí teniendo en malas condiciones ya se están llevando una probada de su mismo chocolate a este legendario y al mismo estruendo y ahora estamos viendo el apoyo de toda la gente ya medio fuego está teniendo ahí estruendo que ya ya se entrega ahí en el cuadrilátero y ya lo está castigando hipócrita atento a las acciones pero que empatada está proporcionando sureño fly ya la ven muy difícil están muy confiados estos jóvenes pero ahora sí no saben por dónde no saben qué puerta tocar para hallar la salida mi buen Israel está bastante complicado mi buen Jonathan Ortiz sobre esta noche y al parecer después de todo lo que acaba de suceder hay una junta al parecer ya se están poniendo de acuerdo porque aquí se va a definir el todo por el todo y cuidado atención porque a todo el público que nos está acompañando a través de lucha libre es el 11 muchísimas gracias por estar aquí para acompañarnos a vernos a compartir dejar su like y recuerden que aquí en lucha libre es el gol se encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco a sus alrededores estamos al pendiente de las acciones también recuerden que aquí afuera de la arena GDL porque la la lucha libre se vive mejor en vivo recuerden que aquí afuera se encuentra el asadero en donde comen los campeones encuentran diferentes promociones encuentran diferentes platillos de diferentes cosas mi buen Jonathan Tony Pérez hamburguesas hot dogs para poder llenar la barriguita porque no para poder quedarse a gusto antes o después de la lucha libre insisto la lucha libre se vive mejor en vivo venganse aquí a la arena GDL a la arena que no toda infancia y ahora sí vamos a continuar con todo esto muy buen Tony Pérez dando paso a las acciones al centro del cuadrilátero legendario nuevamente por ahí a encontrarse con ave de fuego se van a encontrar le pasa la estafeta a estruendo estruendo por ahí dando cátedra de la flexibilidad de la agilidad que tiene este muchacho viene con este agarre logra zafarse al juego de cuerdas por parte de ave demostrando la agilidad tomando impulso viene con este salto del tigre ave de fuego nuevamente llevándolo ave de fuego trompicándose y recibiendo tremendas patadas por parte de este mismo estruendo así es que patadas y cuidado con las chiqueras por parte de este ave de fuego y ahora está teniendo impulso tiene teniendo presión va a salir y solamente está amagando este ave de fuego y la gente brindándolo a este ave de fuego y ya viene Sureño Play para medirse con Illuminati parece que tienen ahí problemas estos dos jóvenes estos dos veladores que van en ascenso y así con esas miradas retadoras la gente apoyando a su favorito y la gente de casa también apoyen a su favorito aquí a estos jóvenes de la arena GDL va Sureño Fly y solamente está resorteando las cuerdas del ring de la arena GDL y cuidado con esa patada al estirido de cabello y cuidado porque ya lo está teniendo ahí acorralado en las cuerdas ya castigándolo ahí los brazos de Sureño Fly ya lo está mandando al juego de cuerdas y cuidado que esquiva esa patada Sureño Fly y también y ya lo tiene sujeto ahí con ese raquetazo lo retorna Illuminati pero no se está dejando este Sureño Fly va a resortear cuidado ahí en la segunda cuerda que se traba así traba poquito cuidado porque ya está lo más alto y con eso se queda saliendo Illuminati y Sureño Fly está teniendo malas tuvo problemillas pero sumo a rescatarse y así así saliendo y cumpliendo a toda su gente así estamos escuchando cómo están apoyando al legendario sobre esta noche legendario inspirado al muchacho se encuentra se encuentra diría yo que no en su pic se encuentra mejor en su prime y ve cómo se ve lo están derribando rápidamente ve cómo le está llevando con ese juego de cuerdas atención me ve Antonio Pérez cómo lo está amagando viene Dracus haciendo algunos giros llamando la atención propinando tremendo raquetazo en contra de la humanidad del legendario ya lo lleva por ahí a las alturas por ahí demostrando equilibrio lo lleva y lo engancha al mismo legendario dejándole en malas condiciones y allá va Dracus solamente amagando y estruendo llega a hacerle frente y a decir que él le brinca por su bromillona así exactamente ya ahí estamos viendo estruendo contra este Dracus y cuidado porque ya lo está retornando y con esa patada qué manera para sacar el covilátero toma impulso viene con el juego de cuerda saliendo tras segunda y tercera como bala de cañón este estruendo y cuidado porque ya ave de fuego también se quiere unir a esta feria feria de los vuelos claro que sí el arena GDL y ya cuidado porque parece que va a tomar impulso viene ave de fuego se tambalea un poco viene y con ese mortal hacia atrás saliendo de lo más alto de la arena GDL qué valor para arriesgar el físico muy buen Israel atención cuidado porque después de lo que acabamos de ver como tú lo comentas está iniciando la fiesta de los vuelos el carnaval está llegando con todo y cuidado porque legendario está amenazando con volar está tomándole impulso y sale entre segunda y tercera impactando duramente llevando con ese tope su ciudad dando justo en el blanco el tope del mismo legendario que viene y se van a gloria aquí a las cámaras de CLEC 11 y ya vemos a Sureño Fly en las alturas viene con todo se va a preparar y viene con ese mortal en reversa dando justo en el blanco como ya Sureño Fly nos tiene acostumbrados Illuminati no se quiere quedar atrás ya lo vemos allí en las alturas desde la tercera en todo lo alto por ahí vemos como ya se están recuperando se están levantando y el turno de Illuminati sale con ese tornillo dando en la humanidad de compañeros y rivales así es exactamente cuidado porque viene este Dracos va también quiere salir quiere volar quiere decirles a toda la gente que también sabe volar también sabe Surkai los ares viene este Dracos que manera está saliendo este gradador entre segunda y tercera y que espectacular el lance estamos viendo por parte de este Dracos y ya vemos ahí Hipócrita Hipócrita también va a volar parecer no 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 ya me estaba emocionando también quería que también volara que también el Hipócrita sabe volar pero estamos viendo hay al legendario Illuminati que estruendo y también del otro lado los chicos maravilla al mismo Sureño Fly cuidado porque ya lo están retornando y viene porque ya lo están llevando el conteo viene el Hipócrita con ese conteo dice uno dice dos y dice dice dos es Hipócrita siempre haciendo las suyas que fanfarrón es este Hipócrita y bueno Israel que es lo que está pasando sobre esta noche Jonathan Ortiz Tony Pérez el Hipócrita contando lento lento está contando minutos no segundos y ve como los está llevando con desnocadora uno dos rapidísimo en esta ocasión el Hipócrita ayudándole a sus favoritos sobre esta noche el público gritando que si se puede claro que se puede al parecer estamos viendo como sobre esta noche todo puede suceder todo puede pasar uno dos tres el conteo tres el conteo llegó hasta tres oye lo estoy viendo y no lo creo así es lleve castigo de rendición para Sureño y para ave de fuego se llevan la contienda Sureño Fly también se rinde se rindieron se rindieron se llevan la contienda los rudos Illuminati estruendo y el príncipe del raquetazo legendario siendo los ganadores de esta contienda haciendo los méritos necesarios Israel vamos y caballeros a todo el público que nos está acompañando a través de lucha libre es el gonzo así lo estamos viendo legendario estruendo Illuminati se están llevando la victoria sobre esta noche con una lucha que a pesar de todo lo que acaba de suceder estamos totalmente de acuerdo que el Hipócrita le dio ese favoritismo el Hipócrita de seguro le dieron un billetito pensando le dieron un billetito que era de veinte pensando que era uno de quinientos estoy cien por ciento seguro de todo el público que nos está acompañando a través de la transmisión de lucha libre se le conce muchísimas gracias como siempre por acompañarnos por estar aquí presente quédense con nosotros porque estamos al pendiente de las entrevistas y 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 estamos en cuenta nosotros pero no nosotros es el estilo técnico y ahí nos quedamos agradece mucho tus palabras ya está amigo SL Conce ya lo dijo el legendario para las cámaras de SL Conce hay que transita la bandita les hablas amigo Golden Silver solo para invitarlos a que coman al mejor restaurar el asadero a un costado de la arena GDL y pídense esta gringa la pueden pedir como Golden Silver esta hermosa gringa que está haciendo el asadero no te lo puedes perder un delicioso gourmet solo para ti porque los luchadores comen ahí un saludo a toda la raza los invito a su amigo Black Kid al asadero a un costado de la arena GDL a probar todo con especial el mancho Black Kid los invito a su amigo Black Kid hola mi gente bonita de Guadalajara les saluda a su amigo el colorado integrante de los reyes del Palenque para invitarlos a que vengan a probar esta rica hamburguesa con nombre del Colorado donde más lo pueden adquirir aquí con sus amigos del asadero Sebastián Allende número 71 al lado de la arena GDL recuerden su amigo el colorado los invita ahhh me agarraron vengance al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa con su amigo Tonina Jackson pídanla la super tonina más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena GDL disfrútala ahhh ahhh